Comencemos con la unidad de trajes en la que vamos a ver todo lo concerniente a empatizar con el cliente. ¿Qué significa empatizar con el cliente? Bueno, acá no solamente nos orientamos a pensar o ponernos en el lugar de las personas, sino a ubicarnos en su entorno y en las circunstancias que los rodean. Queremos preguntar para conocer las razones profundas de sus necesidades y de sus acciones. ¿Cuáles son los beneficios de esta fase? El empatizar permite guiar los esfuerzos de innovación hacia los requerimientos de los clientes. También permite identificar el target correctamente y descubrir las emociones que guían sus comportamientos. Este proceso incluye observar el comportamiento del usuario, conectar con él y experimentar aquello que normalmente le toca vivir. Estamos hablando de nosotros, usuarios o clientes. Como técnicas, tenemos diferentes tipos de técnicas. Unas de ellas son las de cocina propia. Estos son mapas de autores, que es la representación gráfica de todos los clientes y usuarios. La inmersión cognitiva, que consiste en imaginarnos que estamos disfrutando ese producto o servicio y anotamos nuestra experiencia, ya sea racional o emocional, según vamos pasando todas las etapas del mismo. Y también el mood board o muro de inspiración, que recabamos materiales gráficos de modo que podamos transmitir ideas, sentimientos, valores relacionados con el reto o con las personas sujetas del proceso. Entre las técnicas mixtas podemos tener la muy conocida que cómo y por qué. Esta técnica, a través o a partir de fotografías que tomamos en las distintas fases de observación e interacción con usuarios, nos permite hacer un análisis más profundo de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, eso nos permite comprender mejor al usuario o al cliente. Otras técnicas que nos permiten empatizar con el usuario o cliente son la observación cubierta, en la que nos sumergimos, en el ecosistema del usuario, del consumidor, y tratamos de pasar totalmente inadvertidos, ¿no? Tomamos notas, videos y fotografías de lo que vamos viendo. Todo lo que es el user, que me está ahí, ¿no? Que es una técnica que permite entender la experiencia del cliente, viéndola a través de sus propios ojos. Es decir, ellos van grabando todo aquello que van haciendo. Y las entrevistas en profundidad, en la que nosotros conversamos, llegamos a empatizar con las personas con quienes estamos conversando. En este caso, es importante evitar caer en una generalización de anécdotas o cuestiones puntuales. Por eso, es necesario, ¿no? Considerar una muestra amplia de usuarios, ¿no? Para que no haya algo solamente reiterativo o repetitivo. Finalmente, la herramienta que vamos a ver a través de este video es el mapa de empatía, que es fundamental, ¿no? Nos permite que podamos ubicarnos en el lugar del cliente en función al problema, ¿no? Y veamos, o sea, qué es lo que ve, qué es lo que oye, ¿no? Qué piensa, qué siente, ¿no? Qué dice, qué hace. Y en función a todo ello, sacar aquellos esfuerzos, frustraciones, obstáculos limitantes que tiene y aquellos resultados, ¿no? Aquello que ansía, que anhela, aquello que busca, aquellas metas que aspira. Como podemos ver, ¿no? El empatizar con el usuario es un paso decisivo, ¿no? Empatizar con el usuario implica observarlo y comprenderlo, ¿no? Y nos permite ponernos en su lugar, comprender sus propias circunstancias, ¿no? Conectar con él, experimentar lo que le ocurre, ¿no? Recordemos que acá estamos considerando tres ámbitos fundamentales. La observación, la conexión con el cliente y la experimentación de lo que le ocurre. Y para esta fase podemos usar diferentes tipos de herramientas, ¿no? Como las herramientas de cocina propia, entre las que tenemos mapa de actores, inversión cognitiva, mood work, las mixtas, el caso de qué, cómo y por qué. Y otras técnicas, como el caso de mapa de empatía, la observación cubierta y la entrevista a profundidad.